El pasado sábado 8 de julio los guardas de movilidad suscritos a la Secretaría de Tránsito del municipio de Granada Meta desarrollaron el control en la vía que conduce el municipio que conduce del municipio de Granada a el puente de Alcarabán en el sector de la Corraleja con el fin de combatir el transporte pirata y concientizar a los conductores de la importancia de tener todos los documentos en regla y su equipo de carreteras completo. La actividad se desarrolló con total normalidad y la comunidad recibió el mensaje de la mejor manera es así como desarrollamos la inteligencia vial y la cultura a la hora de conducir.